Vamos a empezar entonces. Bueno, por todos lados circula esta noticia a propósito de la film y de lo que ha significado. Porque siempre que ocurren este tipo de cosas, y esto de hecho me lo preguntaron hace poquito, en un conocido podcast matutino de un canal de televisión, creo que ya saben a cuál me refiero. Y me hablaban un poquito a propósito del aparente éxito de la film y de lo que significaba y de una ilusión que ronda constantemente la mente de las personas. Y es que si los peruanos estamos leyendo más o qué cosas estamos leyendo. El autor de esta nota es Juan Carlos Fangacio Aracaki y menciona esto de aquí. Ya son varios años preguntándonos lo mismo. Si en el Perú los niveles de lectoría suelen ser bajos, ¿cómo es posible que la Feria del Libro sigue siendo el evento con más concurrencia de público en los de su tipo? El fenómeno es curioso y puede analizarse desde diferentes perspectivas. Y su secreto puede ser que haya entendido finalmente que el público no solo va a leer libros, sino a disfrutar de su diversidad de actividades. En ese sentido, yo quiero hacer una salvedad aquí. Y esto también responde a una urgencia que tenemos como país. Y la urgencia que tenemos como país es la gran ausencia de bibliotecas en todo el territorio nacional. Bibliotecas que son usadas en muchos de los casos como depósitos. Bibliotecas que tienen un catálogo desfasado. Y bibliotecas que tienen en muchos de los casos también a personas no necesariamente asociadas al rubro a carro. ¿Puede una Feria del Libro solucionar mágicamente este problema? Ahí hay un falso binario, ¿no? Como diría Darío Stenraber. Porque no puedes comparar la FIL, que es un fenómeno comercial. Porque hay que decirlo, es un fenómeno comercial. Si fuese un fenómeno académico, se circunscribiría únicamente al territorio académico. Y esto no lo haría masivo. O sea, hay que partir por ese ángulo. Y creo que Juan Carlos lo enfoca bastante bien desde su punto de vista. Es decir, entender que la Feria del Libro es básicamente un fenómeno comercial. ¿Ok? No es el evento del año que tendría que motivar o facilitar a la lectura hacia cientos de personas. Evidentemente, evidentemente esa tarea corresponde a otros ejes. A los cuales la FIL vendría a servir como complemento. No necesariamente tendría que ser el motivo. ¿Ok? Partimos de eso de ahí. Ahora, ¿es saludable que una Feria del Libro sea un fenómeno comercial? Ahí podemos ya entrar a debatir a propósito de otras cosas. ¿No? Por ejemplo, aquí lo que menciona Juan Carlos es, es posible que ver a jóvenes haciendo cosplay o escuchando un concierto de cumbia en plena feria puede espantar a los bibliófilos de gustos más tradicionales. Pero los tiempos han cambiado y no se puede ignorar dicha transformación. La edición 2024 de la FIL, que terminó el último martes, en realidad el martes de la semana pasada, congregó a más de 530 mil visitantes en sus 19 días de duración según cifras difundidas por la Cámara Peruana del Libro. Acá dice, la FIL debería ser de entrada gratuita porque ellos están vendiendo los libros, no están regalando. Ahí hay otro falso binario. Y te voy a decir el por qué, queridísima Roxana. Evidentemente, lo ideal sería que la Feria del Libro fuese gratuita. Es más, es más. Y aquí yo ya me pongo del lado de la perspectiva que yo tengo a propósito de lo que debería ser una Feria del Libro. ¿Ok? Vamos a empezar por lo primero, por tu afirmación. Debería ser de entrada gratuita, pero no es. Porque la organiza una organización particular como la Cámara Peruana del Libro. No la organiza el Estado. El Estado no cubre actividades culturales de esta magnitud. De hecho, la Cámara Peruana del Libro tiene que recurrir a recursos propios para poder financiar esto que se hace una vez al año y se hace en Lima. A ver, en Lima no estamos hablando del territorio nacional que queda completamente descubierto y cuyos esfuerzos por hacer Ferias del Libro son organizados también por organizaciones particulares, no necesariamente a través del Estado. Que debería haber una preocupación del Ministerio de Cultura por esto, indudablemente. Para mí, debería de existir. Ya lo hace, de cierto modo, con la independiente, pero la Feria del Libro se organiza de manera particular. Ahí tenemos una cuestión. Entonces, evidentemente, traer a los autores, traer a las autoras, mover, movilizar publicidad y demás, tiene que tener algún tipo de rédito económico. El precio, podemos también debatirlo. Pero finalmente es. O sea, eso es lo que no podemos poner en tela de juicio. Ahora, decir esta cuestión de que los libros deberían estar más baratos. La Feria del Libro no es el mejor lugar para comprar libros en el año. ¿Ok? Entendemos eso. Partimos de eso. Y lo voy a repetir una vez más. Porque tantas veces, escucho a gente que vende humo, porque a los peruanos nos encanta que nos vendan humo como anticuchería, como redacción de periodismo deportivo, en muchos de los casos, y decir, no, la Feria del Libro debería propiciar que los libros estén más baratos. Debería, técnicamente. Pero no es. ¿Y esto por qué? Porque alquilar un stand dentro de la Feria es carísimo. Y la Feria tiene otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Feria? Justamente responder a ser un fenómeno comercial en el que tendrías que encontrar variedad. En el que tendrías que encontrar actividades relacionadas al libro que puedan llamarte a poder coger el libro. Que de hecho, eso es lo que ha intentado hacer la Cámara y lo que viene intentando hacer la Feria del Libro hace bastante tiempo. Y propiciar algo que usualmente no suele ocurrir y es que los autores vayan a la Feria, interactúen con las personas y que tú puedas tentar la posibilidad de agregarle un valor adicional al producto que estás comprando, porque finalmente el libro vendría a ser un producto que sería la firma del autor o la foto. Pagas para eso. Pero en materia de precios, no necesariamente. Para ver precios, ándate a Quilca, ándate a Camaná, ándate a Amazonas. Lugares en los cuales ya hemos hecho videoblogs, ya hemos hablado a propósito del tema innumerables veces. Pero acá tratamos de igualar la Feria del Libro a Quilca, Amazonas y Camaná. No es posible. Son cosas diferentes. Son circuitos distintos. Empecemos por entender eso. Y empecemos por entender que la Feria del Libro no necesariamente es el lugar que va a propiciar el consumo de literatura y demás. Para eso tendría que haber una organización, sociedad, escuela, familia, que no la hay en el país y probablemente no la haya con las autoridades incompetentes que tenemos. Entonces, ¿por qué pedir peras al Olmo? ¿Por qué acordarnos de las lecturas recién en julio cuando se hace la Feria del Libro? ¿Por qué no joder con esto a lo largo del año como yo vengo rompiendo las pelotas a muchas personas desde hace tiempo? ¿Por qué no es conveniente? Y por ganar algunos likes, por ganar algo más de fama, por ganar el San Benito de colgarse de ser el salvador o la salvadora de la lectura en el país, es muy conveniente salir y pegar solamente en julio, ¿no? Y ahora, esto no quita que yo diga que la Feria del Libro tuvo deficiencias, porque las tuvo. ¿O me van a decir que no? ¿Tuvo deficiencias en la Feria del Libro? Tuvo deficiencias en la Feria del Libro. Como cualquier evento que se organiza. Ahora no van a decir, ¡Ah, mira que es CPP de la Cámara Peruana del Libro! ¡Ah, mira que...! Yo no soy guaripolera de nadie. Yo no soy guaripolera de nadie. O sea, yo digo lo que pienso. Y lo que pienso es básicamente que, evidentemente, tenemos cosas por mejorar. El espacio, por ejemplo. El espacio. O sea, esta vez, a diferencia de otras veces en las que eran redondelas, el espacio me pareció demasiado corto. Los auditorios, en algunos casos, enanos. Y eso, a la larga, puede traer consecuencias. A veces, no sé, no sé, si es porque los auditorios son tan pequeños, porque esperan que no vaya tanta gente. Cuestión que es probable de que ocurra. A las presentaciones del libro usualmente va la familia del autor, los editores y unos cuantos invitados más. Y uno que otro curioso que va por ahí. Una presentación del libro fuera de feria del libro, tiene muy pocas personas, al menos que sea una persona extremadamente mediática y demás. Cosa que le cae ahí otro sopapo a los académicos de paporreta, que se encargan de decir, ah, que fue la feria de los influencers. Pero andate a la... ¿Qué te parió? A ver. O sea, ¿cuántas veces un académico llenó un auditorio? ¿Y cuántas veces los académicos hicieron siquiera el menudo esfuerzo de acercar a la gente a la lectura? O se las dieron también de importantes muchos de ellos y crearon una distancia insalvable entre la academia y la gente. ¿Me van a decir que no lo hicieron? Por favor. Pero por favor. Vamos ahí. Caramba. Ya me hacé, caracho. Bueno. Continuando el tema, aparte del espacio y demás, una declaración mía también se sacó de contexto. ¿Ya? Una declaración mía porque yo lo que dije en el primer videoblog que hice, yo dije que iba a ser 15. Terminé haciendo 18. O sea, fallé. Hice 3 más de lo que debería. ¿Ya? Este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, carajo. Ya me olvidé. Es que estoy leyendo aquí las cosas y al mismo tiempo estoy viendo la cama, entonces medio que me mareo. Ah, el tema variedad de libros. ¿Qué pasó? Yo lo que dije en el primer videoblog fue que muchos de los stands parecían copy-paste. Y esto lo dije no en el sentido de bajarle la moral a los libreros ni a los vendedores de libros porque hay diferencia entre librero y vendedor de libros. Ya lo he dicho varias veces. Varias veces lo he dicho. Hay una diferencia entre darte un libro para venderlo y recetarte lo que es lo que hace un librero. El librero psicológicamente te analiza, sabe qué puedes necesitar, te pregunta, el vendedor de libros simplemente va y te dice, te dice dónde está el libro y se acabó. ¿Qué fue lo que dije? Que muchos de los stands parecían copy-paste. En materia de catálogo, pues. En materia de catálogo. O sea, tenían catálogos bastante similares y quienes apostaban por la variedad eran justamente las editoriales independientes. Esas editoriales que en el año no tienen visibilización. Cuyos autores no tienen grandes mesas. Cuyos autores no tienen exposición. Y cuyos autores en la feria del libro hacen un esfuerzo enorme por ir y presentar sus libros y competir de mano a mano con grandes celebridades que a veces presentan sus libros. O sea, hay que tener en cuenta esto. Yo lo dije en ese sentido, pero acá, como estamos en el país de las interpretaciones literales, de la demagogia barata en la que cualquier vendedor de humo sale y lanza tres o cuatro polos al aire, frases sentenciosas, decir que tal o cual está sobrevalorado, creemos en cosas y no las desentrañamos ni les hacemos la autopsia necesaria. No le hacemos la autopsia necesaria porque entendemos todo literalmente, ¿no? Yo no dije que el stand de zorro rojo fuese superior a todos los demás, pese a que ustedes saben que a mí me gustan los libros de zorro rojo, pero a mí me gustan a drama. Yo lo que dije es que en los stands, a diferencia del stand de zorro rojo que estaba en una esquina y que tenía la variedad necesaria para mí de ensayos y anagramas que a mí me gustan, estas son opiniones personales, los demás también tenían algo de copy-paste porque tenían un catálogo más o menos parecido. Eso es lo que quise decir y hago la bajada de Pepa de una vez. De una vez. Porque si no, la gente aquí empieza a hablar y a decir cosas que en realidad yo no he dicho. Y es muy fácil sacar de contexto. Re contra fácil sacar de contexto las cosas. Porque eso es lo que les gusta a algunos, que les prestes atención, que les pares bola y cuando en realidad no merecen ni siquiera eso. No merecen ni siquiera eso. ¿Para qué te voy a dar un centímetro, un centavo de atención cuando en realidad lo que estás diciendo son una serie de generalidades que pocas personas se atreven a decirlas? Porque conviene más decir generalidades que analizar en profundidad el problema. ¿No? Justamente, justamente, yo aquí paro un poco la cuestión, ¿no? Porque mucha gente ahorita está ya diciendo que si es que se han vendido tantos libros eso quiere decir que los peruanos estamos leyendo más. Aquí yo haría la salvedad, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno comercial. O sea, y creo que ya entendimos eso. Estamos hablando de que la feria del libro es un evento comercial. ¿Ok? Es un evento comercial. Y se hace en Lima. Además, no podemos decir que los peruanos leemos más. ¿Qué significaría leer? En todo caso, ¿qué entenderíamos por leer? Por esa capacidad de interpretar que no solamente pasa por el decodificar. Porque decodificar todos decodificamos. ¿No? O sea, tú sales a la calle lees un letrero estás decodificando interpretas y bueno, te subes al bus correcto. ¿No? Pero interpretar leer profundizar reflexionar estar en soledad no. Y no podemos hablar de que si se vendieron tantos libros en la fil estamos leyendo más. O sea, ¿es un ativo de esperanza? Más que de esperanza creo que de recuperación económica en ciertos sectores que son los que fueron a la fil. Para muchos peruanos y peruanas todavía pagar 35, 40 soles por un libro es un montón. Hay que decirlo. O sea, acá, guaripolera de nadie. De nadie. Y quienes pueden pagarlo que lo paguen y que sigan subiendo las cifras de la fil que año a año va incrementándose en materia de oferta y de contenidos pero que pues evidentemente no nos coloca ni siquiera por asomo a los otros países de la región. Estamos lejos pues, ¿no? De ser México estamos lejos de ser Colombia estamos lejísimos de ser Argentina. ¿No? Pero claro, acá nos encanta la idea de decir ah, mira, se vendieron tantos libros entonces estamos mejorando. Creo que responde a una cantidad de consumo selectivo sobre todo de la clase media si es que acaso podría decirse que existe una clase media en el país ¿no? Y en Lima particularmente ¿no? Yo sé que hay estadísticas que respaldan estas cuestiones pero creo que hoy si podemos hablar de que hay una clase media vamos me voy a atrever a hacer una inferencia personal únicamente clase media que consume un poco más de libros esto no quiere decir que esto se traslade a todo el territorio nacional insisto el tema no pasa por una fil el tema no pasa por una librería el tema pasa por hacer bibliotecas y conjugar ese trabajo con las escuelas y con las familias y hacer ese triángulo que permita que finalmente los peruanos podamos leer más entonces a mí por ejemplo más que preocuparme por las cifras de la fil y todo lo demás yo me preocuparía por lo que ha dicho la presidenta la presidenta salió a decir que va a poner operativas una serie de bibliotecas no ha dicho porque se tomó el trabajo de hacer un mensaje presidencial de cinco horas y de no ahondar en lo realmente interesante cómo es que va a poner operativas necesariamente esas bibliotecas qué significa ser operativo una biblioteca en sí misma qué títulos cómo lo va a conjugar con el trabajo en las escuelas porque una escuela no puede estar divorciada de la biblioteca como espacio de encuentro son una serie de cuestiones que a mí me hacen ruido y me hacen bastante ruido porque como ya dije anteriormente se habla en general se habla de cifras se habla de lugares comunes y en realidad no no se toca lo esencial ok por ejemplo acá algo que menciona otra crítica a la fil que hace esta vez Juan Carlos Fangacio en esta nota es y es que si bien la masiva convocatoria de la fil es plausible en muchos días particularmente los fines de semana y feriados la experiencia podía convertirse en una auténtica pesadilla con estanza abarrotado de gente corredores intransitables y baños de colas infinitas una saturación que también influye en los auditorios con sonidos que se filtran entre una sala y otra o ríos del patrio de comidas invadiendo recitales poéticos no podría estar más de acuerdo con Juan Carlos al menos en esta nota a ver aquí hay otro tema entonces finalmente que leemos o que es lo que más se leyó salió una nota que hablaba a propósito de este el libro más vendido de la feria que fue el libro de Julio Ramón Ribeiro muchos me han preguntado que qué tal me parece el libro yo sinceramente no lo he leído todavía así que no voy a dar una opinión podría dártela una opinión general una opinión vaga una opinión hecha con ChatGPT pero no me gusta hacer eso yo veo varios que dicen lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo he entrado a ChatGPT el guión es exactamente el mismo ojo con las personas que también venden humo ¿qué leemos entonces? yo hice evidentemente no es para tomarlo como un Ipsos Gianfranco como un Ipsos tío librero un recorrido por la fil que ustedes van a poder ver después y de hecho me jodió un montón me jodió un montón pero bastante que el audio saliese mal es el video en el que el audio sale mal ¿qué cosas leen? y la gente estaba leyendo es verdad libros de desarrollo personal pero básicamente las tendencias iban por libros utilitarios iban por cómics me sorprendió y esto si lo debo decir que a diferencia de años anteriores los cómics y los mangas tuvieron una excelente acogida y hay algo que yo voy a resaltar este año y que ya es una tendencia que se viene dando de años anteriores y es la masiva la masiva difusión que está teniendo la literatura de terror paranormal mucha gente en el stand de pandemonium por ejemplo mucha gente en el stand de spivagon consumiendo nuevas tendencias de hecho uno de los libros que vengo leyendo y disfrutando es este de acá que se llama hipernatura que es una antología de 12 cuentos de ecoficción peruana nos encantan las tragedias nos encantan estos futuros alternativos que tienen como escenario el apocalipsis pero el apocalipsis visto y aquí es donde entra a tallar este género ecoficción visto desde el lado de la escasez de recursos que es una tendencia que ya en otros países viene creciendo pero aquí en el Perú me parece que está pegando un brinco bastante particular entonces yo creo que este es un libro que al menos a mí me viene gustando bastante el cuento que recomiendo y el que más me ha gustado se llama caramba la máquina se me usa Deus Ex siempre he querido vivir a través de mis creaciones ser infinito y eterno de pequeño cuando veía a mi padre arreglar con precisión cada reloj que llegaba a sus despachos decía con ansias un mundo que funcionara como tal preciso justo y equilibrado y sabemos que el mundo no es preciso ni justo ni equilibrado ni ahora ni en el futuro y ese desequilibrio es el que nos lleva a un probable apocalipsis dice los recursos naturales no son escasos la tecnología ha hecho que con menos recursos seamos más productivos o reemplazar un recurso por otro tú sabes que ahí entra a tallar algo que yo he denominado la sobrevaloración de la tecnología como gran salvadora porque claro evidentemente vamos a tener avances tecnológicos el mundo va a progresar en ciencia en descubrimientos pero ¿cuántas de esta tecnología va a ser realmente autónoma y no necesariamente necesite al humano? cuando el humano está de por medio de la tecnología esto hace que la tecnología sea falible ahorita es necesario lo cual hace que la tecnología todavía pueda ser falible en algún momento me parece que no lo será el libro se llama ahí está Hipernatura 12 cuentos de ecoficción peruana descubrimientos por ejemplo Villapapeles de Rosela Di Paolo que lo publicó la Casa de la Literatura Peruana en el que trabaja mi amigo Jaime Cabrera le mando un fuerte abrazo fuerte abrazo sigan a lee por gusto a Jaime Cabrera antes de que estuviese el buen librero lee por gusto ya estaba ahí como el dinosaurio así que sigan sus recomendaciones que también es bastante bueno continuando con las recomendaciones bueno Rosela Di Paolo Pae poeta aquí también tiene algunos cuentos y crónicas tremenda poeta Rosela Di Paolo solo en el invierno quiero oír aunque sea el grasnido de un cuervo que crímenes cometieron para que les cortaran los brazos y la cabeza al chaleco y al sombrero a un cuarto para las tres a las nueve y cuarto egregio varón chapado la antigua a donde irá don reloj se pone los bigotes y bueno dentro de las recomendaciones dentro de las recomendaciones de narrativa sobre todo chequeen esto de aquí jorge mal partida tabuchi contra toda autoridad excepto no les miento no les miento ni les vendo humo en decir que este es uno de los libros con lenguaje más realista que van a encontrar y lo publica Aleteia editores ojito con este autor a mí me viene gustando bastante y me parece que es bastante contemporáneo explora el mundo por ejemplo de los amantes del anime que hemos crecido en los noventas con dragon ball con sailor moon y habla a propósito de eso de las cabinas de internet pero todo con un lenguaje muy preciso muy afilado ojo con jorge mal partida que se las trae recomendación de todas maneras bueno la corrupción del carácter de Richard Sennett que habla a propósito de temas que Viu Chulhan ya había precisado en algún momento la batalla contra el tiempo el rendimiento y demás ¿no? presenta casos y en estos casos puedes ver cómo el contrato social se viene agrietando conforme la movilidad social también lo hace y este libro que voy a presentar mañana dicho sea de paso que se llama El cerebro corrupto de Eduardo Herrera Velarde vamos a hablar de estos después pero bueno antes quiero leer sus comentarios y hay gente que está participando de la rifa tenemos a Alejandro y tenemos a Rodrigo ok Alejandro Rodrigo tenemos a ver 9 y 3 ya tenemos a Rubén Carrasco caserito ya de las rifas tenemos ahí a ver vamos a ir colocando muy bien mientras pueden ir haciéndome sus preguntas yo las voy a tratar de ir respondiendo por aquí dice Zenet con todo respeto Zenet es anterior de Biu Chulhan yo lo decía por el tema de fondo queridísima Silvia no lo decía necesariamente porque hubiese una consecución cronológica en ambos pero si tienes razón Biu Chulhan es posterior a Richard Zenet así es y se llaman Demi y espero que sean tres oportunidades mándamelo por Whatsapp para poder colocarlo por aquí ¿cuál es el premio My King? un pack de libros de Argos Libros si tú sabes que el tío Argos no es bulto no vende humo el tío Argos tiene las mejores ofertas y voy a estar yendo pronto a la tienda del tío Argos porque un proyecto vamos a hacer un proyecto se viene para el buen librero en este en esta segunda parte del año 2024 sobre qué son los libros bueno siempre hay un libro de historia un libro de narrativa un ensayo y algo más cuatro libros cuatro libros esta vez no tengo los títulos a la mano al menos que el tío Argos se comunique y se conecte ahorita y me diga cuáles son los títulos yo los coloco por aquí sortea algo de verdad dice Hegel no tienes vamos a dejarlo ahí continuamos ¿cómo va mi catedrático favorito? ya empecé clases queridísimo ya empecé clases estoy este otra vez en el ruedo ¿qué estamos sorteando hoy? no sé el tío Argos a ver le voy a escribir el tío Argos a ver si es que me puede decir cuáles son los libros que a ver que tiene para mí para poder decirle a la gente qué cosas está sorteando sobre qué son los libros dice hola Gianfranco Renzo Encarnación ¿cómo están? oigan logramos un crecimiento importante en la feria pasamos de 50 a casi 60 mil suscriptores mira cómo viene la mano Martín Rojas muy bien muy bien seguimos sumando seguimos sumando Yukio Mishima o Yasunari Kawabata vamos Kawabata todavía dice en feria mientras buceaba buscando joyitas entre las torres de libros muchos solos se movían de un lado a otro y al final no compraban nada sí evidentemente pero pasa eso también por eso es que yo les decía vayan temprano el truco para poder ir a una fil siempre va a ser ir temprano porque de esa manera vas a buscar los libros sin ningún problema grata revelación grata revelación el tío Grandífera ojo yo dije también en el video solamente algunos libros están marcados que están a 19.90 Gredos a 19.90 no todos están a 19.90 tío librero los que están marcados papi cuántas veces tengo que repetir lo mismo con los libros desde 10 soles no todos los libros están a 10 soles estafa escuchen pues o sea yo les tiro los factos ahí y me las vienen a bajar pues ya pues dice el algoritmo de youtube me está recomendando más tus videos incluso de ferias anteriores si pues es que a ver yo fallé yo dije voy a ser 15 metí 18 videos solamente descansé un día el 28 de julio y fue porque pusimos el video de qué es ser peruano y de la peruanidad la mesa que estuvo Merlin en la que estuvo Daniela Terreros estuvo Jaime Ferraro y en la que estuvo Alex Huerta que algunos me entendieron la dinámica me dicen tío librero pero por qué no había un representante de la amazonía un representante de la sierra porque el programa se hace en Lima papi o sea me encantaría hacer una mesa multicultural y no solamente me parece que tendría que ir un amazónico o un andino tendría que haber un quechua una almana tendría que haber una multivariedad o sea acá lo que hemos hecho ha sido básicamente poner en carpeta el tema en base a antecedentes culturales y antropológicos fin de la discusión me hubiese gustado entrevistar o traer a la mesa a otras personas pero de momento tenemos limitaciones evidentemente económicas que no nos permiten llevar la mesa a otros lugares lo que sí vamos a hacer a ver ahorita 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 que me dé su nombre completo si no les puedo a ese a ver si la gente no me manda su su nombre completo nada Renato Paredes a ver excelente trabajo siga adelante me dice aquí mi queridísimo amigo muy bien mi colaboración my king dice por acá César Ramírez dice aquí César Ramírez bueno quiero aquí hacer una salvedad al señor Daniel Leonidas Mosquera Amancio nos acaba de poner tres solcitos y lo vamos a agregar también a la rifa no sé por qué pensaba que eran 300 dije pucha está bien está bien el único defecto que tiene mi causa es que aquí tiene su logo de la U pero bueno nadie es perfecto en esta vida ¿qué podemos hacer? bueno saludos a Universitario por su centenario saludos a ellos los quiero bastante los aprecio sobre todo porque son el equipo que más finales ha perdido con Sporting Cristal Illich Mayor ok ok a ver Yanela Arias y tenemos a su máquina nos cayeron en mancha a ver dice aquí tenemos Anthony Hoyos y tenemos aquí más pucha que van a disculpar que todavía no termino pero han llegado en mancha como plaga eso me gusta dice ahí estoy a ver gracias Steven Osorio a ver 21 24 30 36 39 48 51 y 3 son 54 listo estamos a 20 de llegar al monto dice antes di que libros vas a sortear bueno el tío Argos está por soltarme la foto ya tenemos la cuarta espada de Santiago Roncagliolo tenemos la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón y faltan dos más y faltan dos más a ver a ver que más le estoy tirando las fijas al tío Argos a ver si es que el tío Argos se empila se enchufa y nos da algo más a ver algo de historia se viene algo de historia hinchas de cristal hay por aquí cuenta anécdotas como cuenta Merlin bueno ahora te voy a contar una y te voy a contar también otras más a ver que nos tiene el tío Argos bueno tienes los hijos del capitán Grant de Julio Verne y muerte en el pentagonito de Ricardo Uceda listo los libros que vamos a sortear son la cuarta espada de Santiago Roncagliolo la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón muerte en el pentagonito de Ricardo Uceda y los hijos del capitán Grant de Julio Verne o sea ahí van esas son las cuatro publicaciones que vamos a sortear a rifar el día de hoy sería chévere tu libro firmado bueno a ver cuántos de aquí que son hinchas de cristal van al estadio el sábado los hinchas de cristal que vayan al estadio el sábado yo voy a estar oriente baja y a todo aquel que se acerque me tomo foto y le firmo hasta una bandera turca hasta una bandera turca te firmo ese día no hay ningún problema y mañana voy a estar también en crisol del óvalo gutiérrez presentando este libro ah se me olvidaba 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 este aquí tenemos este libro que se llama el cerebro corrupto este libro que se llama el cerebro corrupto este libro que se llama el cerebro corrupto trata de historias a propósito de cómo esta persona que es Eduardo Herrera cuenta su familiarización con la corrupción desde el lado del derecho ustedes dirán puta tío librero pero que plomo ojo que el libro está bastante entretenido mañana lo voy a presentar en crisol del óvalo gutiérrez y el autor es super buena onda así que les recomendaría darse un paso por ahí fíjate les voy a narrar este solamente un pedacito del libro para ver si es que se animan a conseguirlo está publicado por Lex y Yuris Lex y Yuris editorial independiente también dice a ver a ver a ver a ver quiero encontrar alguna anécdota interesante de acá que hay pero a ver dice disculpen que doble el libro para muchos no bueno no lo voy a porque seguramente va a haber gente que me va a funar por haber doblado el libro así dice yo era practicante de un estudio de abogados de medianas dimensiones cuyo titular era un joven abogado dotado de una inteligencia superior no interesan ahora los detalles del caso solo que un día me llamó a su despacho y me pidió cerrar la puerta hasta ese momento yo no había pasado de ser su mensajero dejaba escrito sobre los casos que manejaba el estudio y hacía seguimiento respectivo pero ese día todo iba a cambiar mi jefe me ordenó tomar asiento y comenzó a decirme con una familiaridad inusual hasta entonces que había un caso del que necesitábamos obtener una copia no recuerdo si se trataba de todo el expediente o de alguna pieza lo regular era que fuese el juzgado pero por alguna razón que yo desconocía no podía hacerlo y teníamos que recurrir a otros elementos para poder hacernos de la dichosa copia yo era un novato recién estaba aprendiendo el desarrollo de los procesos así que hice a mi jefe tantas preguntas como pude mi lógica de estudiante esforzado me llevaba a preguntas como pude mi lógica de estudiante esforzado me llevaba siempre a pensar por qué no podemos pedir todo esto por escrito y listo entonces mi jefe dejó toda familiaridad de lado y retomó el trato de siempre su frase ha quedado grabada en mi memoria tú no me traigas más problemas tráeme resultados luego me preguntó si me sentía o no en condiciones de conseguir la dichosa copia fui entonces a la secretaria del doctor Chevarría el doctor Chevarría era el encargado del caso civil que teníamos y que por aquel entonces era el mandamás cuando me acerqué a Chevarría para preguntarle acerca del estado del caso me respondió con desprecio se trataba de un burócrata osco amargado mediocre al que le jodían los novatos practicantes sanisidrinos o miraflorinos que él lo tenía claro más temprano que tarde lo pasarían por encima después de su respuesta lacónica volví a pedirle de la mejor manera que encontré que me ayudara a darme la copia que yo requería no le ofrecí nada más bien se lo pedí como un favor aún no me atrevía Chevarría no me mandó a la mierda pero estuvo cerca me dijo tú sabes que no puedo darte nada tienes que presentar tu escrito no más pero el abordaje para la coima exige determinadas actitudes histriónicas nadie me las enseñó las improvisé incliné mi cuerpo hacia donde él estaba sentado en su escritorio de metal pintado de plomo como todos los secretarios miré a ambos lados bajé la voz y solté entonces la propuesta maestro tengo un cariñito para usted si me da la copia ayúdeme todo esto con una inflexión de voz cómplice cuya entonación demostraba que este pobre diablo tenía algo de calle Chevarría levantó la cabeza me miró por un segundo entendió el mensaje y casi por instinto hablamos por un momento del mismo idioma abrió el cajón de su escritorio que estaba lleno de lápices viejos que se remataban en borradores gastados clips oxidados tarjetas amarillentas acerqué a mi mano al cajón tanto como pude y dejé de caer el billete Chevarría cerró sin mirar de cuánto se trataba se guió solo por el color de los bordes para detectar la nomenclatura del dinero y me dijo vuelve en diez minutos chivolo que tu copia ya está lista obtener ese pedazo de papel para mí fue la consagración el primer pequeño éxito que me llevaría a la cúspide mi jefe no expresó mayor satisfacción ni siquiera me felicitó sin embargo ambos sabíamos que desde ese momento me había ganado su confianza y el derecho a ascender y beneficiarme de los encargos que me reservara en el futuro el cerebro corrupto de Eduardo Herrera Velar son casos ya no se acerca al derecho más duro pero por ahí en medio de estos casos te mete conceptos legales que tú puedes entender fácilmente y eso es lo que yo más salvo de este libro que lo presento el día de mañana con este el autor y un conocido personaje una pregunta ¿cuáles fueron los últimos libros que has leído? bueno aparte de estarle picoteando este libro de Rosela Di Paolo estos cuentos estoy enganchadísimo con este de aquí de Jorge Malpartida Tabucci que ya les he dicho para mí es un tremendo autor eso es lo que he venido este leyendo el doctor Julio Reina caramba y con esto llegamos ya pero bueno vamos a anotar a los demás participantes también pero voy a seguirles soltando anécdotas Manuel Valdivia Rodríguez ha comprado sus seis rifas ok aquí tenemos también dame tu nombre completo José Mar ya José Mar y tenemos a ver dice Daniel Leonidas Mosquera me dice Gianfranco si tienes tiempo te invito este viernes a ver la lectura dramatizada de mi clase de maestría un fuerte abrazo va a ser a las 6 y 30 de la tarde en Ciudad Librera hay la invitación para quienes quieran ir yo voy a hacer todo lo posible papi por ir me encantaría siempre apoyo este tipo de iniciativas últimamente también he estado oyendo algunos cuantos espectáculos culturales hay un espectáculo en particular que les recomiendo bastante fui a verlo con mi esposa hace relativamente poco que es de Andy Amable que es de Andy Amable sigan Andy Amable bueno vamos con la sección anécdotas que es lo que he estado haciendo en estos días a ver aquí dice Crisol del Óvalo Gutiérrez si efectivamente este libro el de Eduardo Herrera lo presento mañana en el Óvalo Gutiérrez a las 8 de la noche así que pueden ir a comprar el libro y a llenar la sala espero Eduardo se lo merece me parece chévere que he estado haciendo miren terminó la feria del libro y esto es lo que caíamos los creadores de contenido especialmente los creadores de contenido cultural la feria duró 19 días yo hice 18 videoblogs me parece que también 4 o 5 entrevistas en el medio de la feria 3 programas de dudas eternas 1 en vivo terminé liquidado o sea creo que ese cansancio se pudo notar y muchos me lo han hecho notar en el programa que tuvimos la semana pasada o este fin de semana a propósito de la guerra con Chile en el que Kevin estuvo desatadísimo estuvo aquí muy arriba muy arriba llegué muy cansado llegué muy cansado a ese programa es más yo terminé ese programa y me fui de vacaciones y me fui y lamento muchísimo si es que mi performance no estuvo a la altura en ese programa pero estaba ya con lo último energía que me quedaba llegué literalmente arañando la pared porque era lo último que tenía de energía y me fui a uno de estos programas vacacionales que tienen todo incluido y ¿qué pasó? no sé por qué yo tengo este afán de tratar de querer recuperar mi plata es decir tú pagas por un todo incluido y en ese todo incluido esperas que tu dinero rinda y tratas de sacarle el máximo provecho posible ¿no? entonces yo me preparé hasta para eso o sea esta es la obsesión que me ha dejado duras eternas en vez de ir y entregarme al relajo ¿no? este me entregué más bien al consumo excesivo de bebidas y de comida porque yo creo internamente que puedo recuperar ilusamente mi plata cosa que jamás va a suceder o sea ellos saben cuánto puedes comer ellos saben cuánto puedes beber pero tú inútilmente tratas de recuperar eso entonces desde el primer día pedí todas las bebidas que pude pedí toda la comida que pude y terminé reventando volví recién este fin de semana el lunes ya estaba en Lima y me puse nuevamente a dieta y me puse nuevamente en condiciones de poder bloguear y hacer el contenido que ustedes esperan la entrevista con Alberto Fuguet va a salir este jueves entrevistaza creo que hemos tenido un personaje de lujo ahí y nada yo de verdad que agradezco muchísimo a la gente y sobre todo al comportamiento de la gente conmigo en la feria dice este en vivo lo dejarás grabado para volverlo a ver si lo voy a dejar grabado o sea lo voy a dejar toda esta noche y mañana lo coloco otra vez así que eso nada este aquí tenemos hemos llegado ya al monto me parece a ver vamos a subir a sumar si estamos ya en el monto ya estamos en el monto muy bien vamos a sortear entonces vamos a sortear vamos a ver quién se lleva esta vez el premio de el tío librero y Argos libros vamos a empezar su máquina arrancamos con todo gente qué pasó se trabó esto a ver Sebastián Zanabria Sebastián Zanabria está o no está dice Gianfranco me anotaste Claudio Ávila si te anoté estás aquí Claudio Ávila ah no Claudio Ávila si si aquí está dice tío librero estoy en maldón de tus videos de un live pero para un sorteo para ver el sorteo que no ganaré bueno no vas a saber si ganas hasta aquí estás está el señor Zanabria está el señor Zanabria el señor Sebastián Zanabria que acaba de ganar el sorteo a ver vamos a colocar esto a ver señor Sebastián Zanabria a ver estará con nosotros o no parece que no está dice pero muéstralo en pantalla a ti libre lo voy a mostrar lo voy a mostrar a ver a ver dónde está escucha que me marea estaba y no ahí está Sebastián Zanabria señor Sebastián Zanabria si es que no está se quita Sebastián es mi paciente dice uy qué pasó avísenle que ha ganado a ver vamos a darle dos minutos si es que no está no está dice hola Ian Franco dice ¿sabe dónde se consiguen los profes de universidad libros de mate para maestría doctorado en Perú? pues mira ahí si me la pones bastante complicado yo sé que este tipo de libros por lo general son bien buscaditos y tienes que tener un casero en Amazonas de todas maneras yo tengo uno yo tengo uno en Quilca que te podría hacer ese favor si quieres te contacto con él por interno dice soy su primo dice que no desea el premio bueno no está Sebastián Zanabria no está Sebastián Zanabria así que yendo al bar yendo al bar toca volver a soltear si es que no está mira le hemos dado tiempo nadie puede decirme que no le hemos dado tiempo esta vez el ganador es Julio Reina a ver está Julio Reina por aquí está Julio Reina por aquí a ver vamos a mostrarlo en pantalla a ver está el doctor Julio Reina por aquí Julio Reina Julio Reina a ver dónde está vamos a ponerlo en pantalla ya a ver Julio Reina ahí está el doctor Julio Reina aquí estoy Gianfranco dice ya está bueno señores con esto termina la transmisión se ha llevado este su pack de libros así que nada ahí les mando un fuerte abrazo cuídense mucho espero que disfruten esta transmisión y de todo el contenido del buen librero siempre estén atentos que el jueves hay programa estrenamos episodio con el gran Alberto Fuguete les mando un fuerte abrazo chau 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 chau